CTVN, canal de televisión virtual del Magdalena Medio La policía fluvial de Barranca Bermeja logra la captura en flagrancia de tres personas que se disponían a comercializar carne de icotea Esto se hizo precisamente acá en el muelle de Barranca Bermeja Donde pues tenemos focalizado ya que tenemos conocimiento de que allí es donde nos está llegando La comercialización de diferentes tipos de animales de uso no doméstico Fueron tres personas las que fueron capturadas, dejadas a disposición de la autoridad competente Y pues de acuerdo a nuestro sistema judicial por tratarse pues de la primera vez Fueron dejadas en libertad, pero les queda el antecedente por lo cual fueron capturados La policía nacional seguirá haciendo estos operativos en contra de la actividad ilegal Y dará campañas de sensibilización en aras de que no se siga comercializando esta especie Bueno la policía nacional especialmente nuestro cuadrante que tenemos encargado de todo el sector fluvial Ha realizado diferentes campañas de sensibilización en cuanto a lo que se refiere a flora y fauna Se espera que la ciudadanía tome conciencia con estos animales que están en vía de extinción CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio